Fox News, vote por el que quiera, yo le doy el like preventivo porque sé que va a ser videaco, ¿vale? Vamos a verlo. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Fox News. ¿Usted tiene algo de las elecciones? Yo no tengo nada. Las elecciones. Pero hay que decir algo muy importante. A ver. Y es que este domingo, señor Sánchez, el 13 de marzo, hay que ir a salir a votar por el Senado, por la Cámara, entonces usted vaya y vote. Es decir, usted dice, no, el presidente el que hace todo. No, señor. El presidente dice cosas, pero tiene que pasar por el Senado y por la Cámara para que esas cosas pasen. Es muy importante el Senado y la Cámara. Joder, justo pregunté eso antes, ¿eh? Si las cosas en Colombia se aprobaban, de qué manera y tal. Y aquí Camilo Pardo explicándome las cositas. Me explica las cosas a mí y luego él, él, no sabe hacer sus nudos de corbata. Pero bueno, es un crack igualmente. ¿Qué día es? El domingo. ¿El domingo qué? El 13 de marzo. ¿Y de qué color es el croma? ¿Qué? ¿De qué color es el croma? Verde. Agaches. 13, agaches, dímelo, güey. Salgan a votar. ¿Y por qué partido hay que votar? Ah, ah, ah. Usted puede meterse a la página registraduría y ahí averigua cuál es, dónde tiene que votar. Se entregan un papelito, usted vota por el partido, vota si quiere por la persona puntualmente, no es necesario, pero tan solo por el partido. Por el partido. ¿Qué gana el partido cuando se vota solo por el partido? ¿Qué gana el partido? Una copa. La licuadora. ¿Qué gana el partido cuando se vota solo por el partido? Los curules. Entre más votos tenga el partido, más curules. Quedan curules las personas que van a dejar. Sí, como la cantidad de puestos. Ajá, la cantidad de puestos. Ah, entonces es muy importante. Entonces es muy importante salir a votar. Uy, es demasiado importante votar por cuál. Pues por el que quieran. Yo voy a votar por el pacto histórico. Sí, me parece bien el pacto histórico. Si no, es como ese pacto histórico que de pronto él, la alianza. Agacha. Vamos a ver. Yo no lo he visto en el capítulo. ¿Conseguirá hoy Camilo Sánchez hacerle una rima a Camilo Pardo o no? Lo está intentando. ¿Lo conseguirá o no? No, pero da por el que quiera. Hay muchas vainas de internet que están dando información sobre candidatos. Entonces usted pues mire un poquito a él según sus inclinaciones políticas y sexuales. Sí. Y también puede votar. Usted puede pedir, por ejemplo, del pacto histórico. Usted puede pedir un tarjetón para escoger quién quiere que sea el candidato a la presidencia. Usted puede pedir de solo un partido. Puede pedir esa. Eso es re importante. A ver, déjame ver esto un momento. Ah, qué interesante, tío. O sea, tú votas por un partido, pero dentro del partido. Pero a ver, a ver, ¿de qué fecha es este vídeo? Del 11 de marzo. Pero ya el 11 de marzo se sabía que Petro era el que se presentaba por este partido, ¿no? ¿Cómo es eso de que votas a un partido y puedes elegir a quién quieres tú de presidente de ese partido? Eso no lo logré entender. Y el partido de Petro se llama Pacto Histórico, ¿no? Por lo que puedo leer aquí. Y el de Rodolfo. Rodolfo no está aquí en la foto, ¿no? Rodolfo no está aquí en la foto. Es que sí que es que en Colombia es una gonorrea porque, o sea, estoy seguro que el 70% de Colombia no sabe esto. No sabe, no sabe. Es más, yo no sabía esto. Yo tampoco. Salgamos la botana para cambiar Ecuador. Esos son consultas. Eso fue que ganó esa consulta. Vale, 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 vale. Y ahora pasó en Rusia, güey. Un niño ucraniano de tan solo 11 años cruzó la frontera con Eslovaquia. Solo. Luego se supo que pues la mamá lo había enviado porque pues le da miedo que su hijo se muriera porque pues estaban, estaban disparando en Zaporilla. Es que no sé cómo se pronuncia. Zaporilla. Zaporilla. Estaban disparando a los zapoperos. A los zapoperos. Y tenía apenas el pasaporte. O sea, al niño llegó, el pasaporte, el número de teléfono escrito en la mano y una bolsa de plástico. No hubiese detenido el niño, güey. Una bolsa de plástico, ¿para qué? Por si se mareaba. Y ya, pues como que lo cuidaron ahí un tiempo como unas personas. Y luego ya la mamá lo fue a recobrir. Sí, pues no pasó nada triste, menos mal. Menos mal, sí. Es que era inspiradora. Era inspiradora y ya. Pues porque tan bonita era la mamá, güey. Pues un niño hace años entiende que es la guerra. Pero claro, lo que usted dice, o sea, el niño... O sea, el niño es pesado, pero ¿por qué? O sea, nunca me ha mandado a hablar a ningún lado. Porque ahorita. Porque ahorita, porque con esta bolsa. La consulta es un sondeo previo para que el partido escoja al candidato a postular en la presidencia. Pero ¿se hace esa consulta? ¿Se le hace a los civiles, al pueblo? ¿O es una votación dentro del propio partido? ¿Qué es lo que se hace aquí en España? Más o menos. Una... En algunos partidos se hace eso. Como que dentro de los socios del partido se vota quién va a ser el representante del partido. Pero me comentáis que eso es, que se ha consultado al pueblo, a la gente. Ah, mira, qué interesante, tío. Este niño sobrevivió. Pero imagínese cuántos casos parecidos no habrán pasado. ¿Dónde? Donde no le mandan bolsas. Perdona que corte esto tanto, pero es que me interesa esto. ¿Esa consulta es vinculante? Es decir, los resultados que salgan, si sale en caso, pongamos que del partido ese sale Petro. ¿Tiene que ser Petro el representante? ¿O es simplemente una consulta que se hace para ver qué es la opinión? Se hace solo en algunos partidos. Vale, vale, vale. Y por eso no está Rodolfo. Vale, ok, ok. Entonces entiendo que no es vinculante. ¿Es vinculante? Ah, mira. Interesante, tío. Bueno, hablaremos de eso en otro momento. Pero me resulta muy interesante, tío. ¿Usted qué haría? Si usted entra en guerra militar. Colombia, Ecuador, güey. Y se arma de puta acá. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? No parado de mierda, güey. No, es que mandarlo por allá. ¿Quién sabía dónde va a ver qué? Venezuela. ¿Quién gana entre Quito y Colombia? Ecuador y Colombia. En fútbol ellos. No, en guerra gana Colombia. Colombia invade Ecuador y ellos van a decir, yo no me quito. Inspirador, güey. Vea que el presidente de Ucrania denunció que Rusia hizo un ataque aéreo y bombardeó un hospital infantil. Mira, después del chiste que ha hecho Camilo Pardo, si hasta Camilo Pardo puede hacer esos chistes, a mí me tenéis que perdonar el de antes, ¿eh? Inspirado. O sea, él dice que hay niños atrapados entre los escombros. Cito al presidente de Ucrania y dijo, ¡Paren! La verdad que vi como algo que habían hecho como unos psicólogos y todo, que decían que Putin estaba sufriendo ya como una demencia senil, pero está ayudando a la locura. Uy, re peligroso. Uy, re peligroso. Uy, nunca había pensado eso. Uy, se imagina que sí. Y no hay nadie que pueda decir como, ¡Ey, Putin! La mamá. ¡Putin, papi! ¡Y Putin fue Ucrania, mamá, fue Ucrania! ¡Piu, piu, piu, re! Así con los botones así. Pablo Emil Putin, dice que tiene 69 años. Tiene los mismos de Uribe. ¿Qué año cumple Putin? ¿Qué año? Sí, ¿qué año? Pues todos los años de mamá. ¿Qué fecha mejor dicho? ¿Qué fecha nació el 7 de octubre del 52? ¡Nah! Uribe nació el 4 de julio del 52. Sí, mire, los dos es Corea. Casi ya el cumple, ¿no? De Uribe. ¿Hijo, el de la polaca? No estaba. No, eso solo... El chiste de la polaca solo lo reservo para los streams especiales. Siéntete afortunado de que lo oíste. El de Tuntún, imperdonable, tío. ¡Ey! Aquí el de Camilo Pardo no ha sido mucho mejor, ¿eh? Yo reí todo porque es Camilo Pardo. A mí perdonadmelo, que yo no soy comediante. En 1952. ¿Quién más nació en mí? Su papá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Famosos nacidos? ¡Famosos nacidos! ¡Famosos nacidos en 1952! ¡Mi papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Nada, ahora a descansar un poquito, tío. ¿Conoce usted las Águilas Negras? Sí, claro. Son muy famosas aquí en Colombia, güey. Son unos, no sé, una... ¿cómo se llama? Una banda. Un parche. Un parchecito de gente. Unos socios. Que se encarga de casi, como casi que tener objetivos militares y matarlos prácticamente. Pues eran los que hacían las limpiezas sociales. Limpiezas sociales, sí. O sea, son unos asesinos. Las Águilas Negras amenazaron a las personas que decidieron sobre el aborto. Que el aborto era legal hasta 24 semanas. Pues las Águilas Negras dijeron, ah, 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 o ustedes retiran eso. O los matamos a ustedes. Ya sabemos dónde vive cada uno, dónde viven sus familias. Entonces, retiren eso. ¡Uy! Qué ironía, ¿no? Que para ser probia haya que tener que amenazar de muerte a otros madres. Re loco, ¿no? Vean lo que dicen las Águilas Negras. Los tutos dicen... ¡Tío! ¡Eh! ¡Eh! Ya van dos, eh. Ya van dos, tío. ¿Qué pasa aquí? El chiste mío de Tum Tum al final va a ser bueno. ¡Ja, ja, ja! Son negras, entonces como... ¡Pum! Son negras, entonces como... ¡Bueno, pase el celular! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice el osito. Estos no son amenazas ni bromas, sino que cuando peleemos al primero se comprueba lo prometido. ¿A ustedes les hubiera gustado que su mamá los hubiera abortado a los seis meses de gestación? Solamente les quedan dos opciones. Revocar la orden de asesinar a los niños a los seis meses de gestación. ¿O aplicamos el objetivo militar? ¡Marica! Yo no entiendo con el problema con que... Es que... ¡Marica, si mi mamá hubiera decidido abortarme a los seis meses! ¡Ya! ¡Marica, muy bien! O sea, marica, si yo no tenía que nacer, pues no nacía y ya. ¿Si me entiendes? No nacía así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La limpieza social. ¿Usted está de acuerdo cuando hacían la limpieza social? ¿Qué opinaste de esas limpiezas que hacían las águila negras? No, pues que no. ¡Ja, ja, ja, ja! No. Es que eso también era reenso. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, hace rato no hacen una. Hace falta, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Los delincuentes que tenían fama. Y justo el primo y mi papá estaba ahí, güey. Y claro, llegaron y pelaron a todos los que estaban en la tierra. Y salió una propaganda allá viviendo. Estás en el lugar equivocado. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el primo y mi papá, él tenía una novia y la novia estaba embarazada, güey. ¡No! Y aborto. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren que un accidente científico logró confirmar que nos pasaría la vida así como por la mente segundos antes de morir, güey. Como dicen en las películas. Sí, que no nos pasa la vida. ¿Cuándo va a morir? Al bebé 24 semanas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? No lo recuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo fue el accidente? Estaban en una medición de ondas. Tenían así conectado a la cabeza un paciente de 87 años. Estaban viendo las ondas cerebrales. El médico mirando y dice, uy, qué onda. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí, tío? Llevan tres, ¿eh? Yo tengo que centrar la cámara un poco más hacia aquí, creo yo. O sea, hacia aquí. Ahí. Ese sí fue re malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando hoy, güey? ¿Qué onda con tus chistes? ¡Ja, ja, 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 ja! En medio de esa medición de ondas, el paciente de epilepsia sufrió un ataque fatal al corazón. Es más, se muere y, como lo tenían conectado a las ondas cerebrales, empezaron a marcar las mismas ondas que marca cuando alguien está soñando, güey. 30 segundos antes de que muriera y 30 segundos después. ¿Qué recuerdos pasarían por su mente, güey? Este, tres segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mis mejores chistes de bugle. ¡Ja, ja, ja, ja! Una reacción a mis chistes de bugle. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo ahí mirando todos los capítulos. Todos los capítulos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué escenas cree usted así que pasarían por su mente, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero deberían entonces poner a la gente, por ejemplo, que van a desconectar o a la gente que hace la eutanasia. ¡Uy! ¡Deberían prestarse! ¡Uy! ¡Usted es un genio, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente, pues, el paciente tiene que, pues, aceptar, ¿no? Pero yo acepto. ¡Ya me va a morir! ¡Ya me va a morir! ¡Estúdeme! ¡Estúdeme! ¡Estúdeme, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y se lo conectan y se le paran. ¡Ja, ja, 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 ja! Este comente, ¿nos qué recuerdo pasaría en su mente? Un recuerdo. Uno que a usted le gustaría que pasara al morir. Un show o algo así. Pero tus shows no son buenos momentos. ¡Ja, ja, 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 ja! Una cosa es que tú para nadie ha sido un buen momento tus shows. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entonces, Dios, es un buen momento? No, un show suyo. ¡Ja, ja, 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 ja! He apretado algo con mi familia, yo creo. Cuando mataron al primo y su papá. ¡Ja, ja, 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 ja! Una profesora en Bogotá que es acusada por abusar de un alumno. Pero esta no sé, no sé. Yo no sé qué pensar porque es que... Van decidiendo las noticias sobre la marcha, ¿eh? Oye, faltan siete minutos. Algo menos de siete minutos. Y Camilo... Eh... Sánchez no ha conseguido que Camilo Pardo diga trece, ¿eh? Estar aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¿Qué? Se volteó la historia relámpara. ¿Por qué? No, pero que... ¡La mierda! O sea, vamos profesionales. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, la mamá descubre que la profesora se está metiendo con el niño. Mal, claro. Una profesora de 29 años ya. Sí. Imagínese con uno por ahí de 15 años. ¡Qué inspirador! ¡Ja, ja, ja, ja! La mamá descubre los chats y el niño le dice que la profesora le está diciendo que pues él tiene que meterse con ella para pasar la materia. Ok. Y que él decidió aceptar porque los papás dijeron que si no le iba a venir el colegio no iban a sacar de fútbol. Entonces el niño por eso, muy pobrecito él, le toca ir a la casa de la profesora a meterse con la profesora que lo recibía con minifalda y escote. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más se ponía la profesora? ¡Ja, ja, ja, ja! Se me están mirando demasiado chiste a la B, al Camilo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que yo sé que esto es serio, güey. Sí, sí, sí. Pero igual las cosas tienen que decir, sí, es que igual... O sea, es que sí es distinto, ¿no? O sea, está mal igual. Igual la mamá dice que la profes... Esto sí tiene razón la mamá, que la profesora estaba... ¡Estaba fea! ¡Ja, ja, 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 ja! No se pudo contener. La profesora estaba abusando de su posición de poder y aprovechándose de que pues el niño es adolescente y tiene las hormonas alteradas. Aunque el niño haya aceptado, igual la profesora está abusando de su posición de poder. Sí, obvio. Pusieron la denuncia, el niño habló con un psicólogo y el dijo, el psicólogo decidió que él dijo que era consciente de lo que estaba pasando, por lo tanto no era un delito. Y aquí es donde se viene, se viene lo interesante. Echan a la profesora del colegio. Y según un canal uno, o según un canal, perdón. No. La profesora está siendo extorsionada por el padre del menor, quien le pide sexo a cambio de no denunciarle. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú eres tan loca, güerón. Master Combo. Uy. Y... ¡Flock twist! O sea que sí está rica. El papacito. ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muy chico! ¡Bien, muy chico! ¡Bien, muy chico! ¡Vamos a echar fútbol! Todo está mal. Todo está muy mal. Claro. Excepto la profesora. Creo que está bien eso. ¿Usted hubiera accedido? Es que yo creo que en mi colegio no había... Su colegio era Cato. ¡Uh, tío! Este Gabito lo está siendo muy bueno, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Porque es que no era vieja. No, 29 años. 29 años. Ajá. Porque uno dice, de pronto, una de 60, una de 50... No, marido. No, era joven. Era re joven y con 15 años. No, porque la vengo mierda. ¡Jajaja! 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 ¿Y el niño ahora qué? Bueno, o sea... No, pues el niño nada. Se quiere estudiar, ¿no? Y a jugar fútbol. ¡Jajaja! No, me voy a perder inglés. ¡Jajaja! Pero bueno, en todo caso... Probablemente si estás viendo esto... No, escríbenos como para, ¿no? Para, ¿no? Para dar el caso. Para contar historias. Déjenme quieto. ¡Jajaja! No se meta con estudiantes, ¿no? No se meta con estudiantes, no? Y si usted está editando un taller, ¿se puede meter con su estudiante? No, pues, me enorde a eso, Sánchez, hermano. No se meta a me enorde a... Jajaja. ¿Se va a meter con estudiante? No, de preferencia no se meta con estudiante, no. No lo hagan. Y tampoco es el tacto de la minoría, ¿no? No, no lo hagan. ¿Para qué? No lo hagan si es estudiante. En México un partido de los Gallos Blancos de Querétaro y los Zorros del Atlas. En un momento del partido se suspendió porque las tribunas de los equipos empezaron a enfrentar y a pelear, pero a pelear muy fuerte, tanto que a los otros fanáticos que nos están peleando les tocó meterse a la cancha para poder escapar. Y entre todas esas vainas que pasaron, murieron 23 muertos. Horrible eso. Ah, bueno, esto fue bastante sonado, la noticia esta de los 20 muertos en México. 23 muertos, hay videos horribles. Uy, hay videos muy bailantes. Horribles, se los juegan a patadas. Ah, yo pensé que uno que se come un gol... Muy triste esa historia, esa noticia. ¿Y qué partido tan aburrido? Pero, ¿cómo un cuca patada se puede salir de contra? En ese estadio mental había familias. O sea, ¿cómo van a hacer a un niño presenciar eso? Los niños no deberían estar presenciando eso, no. Los niños deberían estar siendo abusados por las profesoras de matemática. Un paciente, o sea, lo habían operado exactamente el 7 de enero. Le realizaron un trasplante de corazón y le dieron un corazón de cerdo. ¿Qué hora es el presidente de Colombia? O sea, fue un avance en la medicina. Si no hubiera reducido. Uno de los cirujanos que lo hizo dijo, esto es un paso tan grande para la humanidad como cuando el hombre llegó a la luna. O sea, imagínese. El obvio es tremendo, tremendísimo. Poder correr con el cerdo para salvar una vida humana. Claro, obvio. Y ahorita, el 8 de marzo, murió el... El cerdo. El cerdo. El cerdo y fue, puta. Estuvo restos en corazón. Después de dos meses, murió el paciente humano. ¿Y fue culpa totalmente de que era un corazón de cerdo? El cerdo tenía cáncer. No, pues, dicen que se deterioró. El corazón. El también se empezó a deteriorar hasta que, pues, murió. Y le puse una manzana dentro de las manos. Y ese es otro capítulo más. Fox News, ¿sabes? Y nada, muchas gracias por vernos, Oiga. Sí, obvio, gracias por vernos. Muchas gracias. En vivo, que quedan boletas. El 22 está en función, pero ya está lleno. El 29 quedan algunas boletas. Ahí en el... Lo veremos, lo veremos aquí. Está el link. Por favor, dejen de preguntarnos en Instagram dónde se compran las boletas. Ahí está el link. Sí, señores. Ahí está el link para que caigan. Y vamos a, pues, hacer este Fox News en vivo. Así. Nada, muchas gracias a todos los que nos envían noticias. Ya saben, si quieren enviarnos sus noticias para que las veamos acá. Este señor lo encuentran como arroba Camilo P. Magia. Y también pueden encontrar en todas mis redes como arroba Déjeme Quieto, señora profesora. Jajaja. Jajaja. Entonces, este fue el de mi episodio más de Fox News. Bien, bien, bien. Ya, ya, ya. El otro día comentaba que los capítulos en vivo ganaban más, pero este capítulo que no ha sido en vivo, la verdad es que para mí, de los mejores, eh. De los mejores, tío. Vaya conexión tienen estos dos, eh. Deben ser bastante colegas fuera de las cámaras porque se compenetran muy bien, tío. Bien.